¡Esa! ¡Pero qué bueno! ¡Vamos! ¡Señores, bailadores! ¡Se baila esto, eh! ¡Vamos! De alto centro voy para Maconé, llevo a puerto voy para Mayaní De alto centro voy para Maconé, llevo a puerto voy para Mayaní De alto centro voy para Maconé, llevo a puerto voy para Mayaní De alto centro voy para Maconé, llevo a puerto voy para Mayaní El cariño que te tengo, yo no lo puedo evitar Se me sale la papita, ay, yo no lo puedo dejar De alto centro voy para Maconé, llevo a puerto voy para Mayaní Limpia el camino de paja, que yo lo voy a cruzar Y aquí en el alto centro, la gente va a gozar De alto centro voy para Maconé, llevo a puerto voy para Mayaní Cuando conmica y chan-chan, el alma se ve a poder Como sacude a mi pibre, a chan-chan le da por él De alto centro voy para Maconé, llevo a puerto voy para Mayaní De alto centro voy para Mayaní Y aquí en mi artástico voy para Maconé Míngo a puerto voy para Maconé Voy al centro, voy para marcarme Llego a vuelta, voy para mañanil Llego a vuelta, voy para marcarme Llego a vuelta, voy para mañanil El caquillo que te tengo Yo no lo puedo tomar Se me sale la patita, ay Yo no lo puedo tomar Llego a vuelta, voy para marcarme Llego a vuelta, voy para mañanil Cuanto cual rica y cha cha En el morcelo poné Como sabía que el fin A chanchas de la patita Llego a vuelta, voy para mañanil Llego a vuelta, voy para mañanil Sigue Llego a vuelta, voy para mañanil Llego a vuelta, voy para mañanil Y el doce, lo voy para mañanil Llego a vuelta, voy para mañanil Y el doce, lo voy para mañanil Llego a vuelta, voy para mañanil ¡Pero qué bueno! Llego a vuelta, voy para mañanil 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 De la tarde a la fin y de siempre nacen las oras Y en la que tú los cafés no les parecen sentir Esa tiene canción de amable a la vieja molina Y el torco de la noche parece sentir Una tarde de amor, una tristeza Lleva a San Manuel, el chorro de un gran Paso la noche entera moliendo café ¡Ah! 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 Moliendo café Moliendo café ¡Agua! Moliendo café Moliendo café ¡Ah! 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 Moliendo café ¡Ah! 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 Inversed! Aira Peña Y dale! ¡Suscríbete al canal!